Namaskar. Vamos hoy a continuar con el video número 9 de la ciencia de la meditación. Esta vez, ya que sabe meditar, vamos a hablar de los beneficios de la meditación. Varios me han preguntado por qué medito, ¿va bien? Ahora, yo tengo una lista larguísima aquí, pero te lo voy a explicar. Y lo he dividido en un poquito de estatística de la parte física, de la parte mental y de la parte espiritual, porque hay muchísimos beneficios. Y lo vamos a tratar uno a uno. ¡Empezamos! Empezamos, según la estatística, el 48% de los médicos ahora están empezando a concierto la meditación. Vamos a ver el por qué. La persona que medita normalmente tiene 87% menos hospitalizados, 80% menos de enfermedades cardíacas, maravilloso, 55% menos de cáncer, 85% aquí entramos en la parte de negocio de menos absenteísmo, una persona que medita normalmente no tiene ese tipo de problema, 70% menos de accidentes laborales, productividad 120% y ganancias para las personas que meditan o para las empresas que ayudan a meditar a sus empleados son el 520%. Ahora, una cosa muy interesante es que yo, el resto no porque yo no trabajo, pero disminuye 10 años de edad biológica, cosa que yo he notado muchísimo, y 12 a 15 años menos de edad psicológica. Ahora, si yo tengo 58 años, ¿cuánto piensas que tenga? ¿45 o algo así? No, en mi cabeza tengo menos de 30. Muy bien. Pero ese es un caso un poquito diferente. Entonces, ¿por qué eso funciona? Vamos a mirar. ¿Qué hacemos nosotros cuando meditamos? Respiramos tranquilamente. ¿Sí? Yo expiro y yo exhalo. Yo expiro y yo exhalo. Entonces, ¿eso qué hace? Calma todo el cuerpo. Entonces, va el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la tensión muscular. Eso es clarísimo. Da una relación dos veces más profunda del sueño. Una persona que medita mucho se relaja y se descansa mucho más. Están monjes tibetanos que son como anacoreta, que se van en las montañas, que ni siquiera duermen. Ellos se ponen, tienen como una cama hecha, bueno, no es una cama, es como una cosa encierrada, donde no se pueden acostar el largo y todo el tiempo están amarrados con una cintura para meditar. Ahora, ellos también descansan en esa manera. No te pido de seré y yo tampoco lo hago. Ok. Reduce la presión alta siempre ¿por qué? Porque estamos tranquilizando y relajados. Reduce el consumo de oxígeno. Nosotros no es que no estamos respirando, estamos respirando mucho mejor. ¿Por qué? Porque respiramos con toda la parte del estómago, no solamente con la parte de arriba, como estábamos diciendo antes. Y una cosa que he notado es que ayuda a la persona a resolver el dolor de cabeza. Particularmente la mujer tiene dolor de cabeza. Ahora, cuando nosotros meditamos, normalmente eso se desaparece. Si te interesa, me parece espectacular. Muy bien, vamos ahora a la parte física. La parte física claramente te da una vida equilibrada y saludable. Y el motivo es que cambia tu estilo de vida en positivo. Mejora la digestión, renfuerza el sistema inmunológico. Ahora, cuando yo toco varios puntos sobre las glándulas, el sistema inmunológico aquí en este chakra, en este centro, ¿qué pasa? Que cuando yo me concentro y estoy trabajando en los chakras, automáticamente, limpiando o, sí, prácticamente purificando estos chakras, automáticamente organizo también esa parte. Entonces, mi sistema inmunológico se vuelve mejor y me vuelvo más fuerte en contra de varias enfermedades que normalmente la gente no tiene y las personas que meditan no tienen, como estamos diciendo antes. Otra cosa es restauración de la energía. Tiene mucha vitalidad, estado de alerta y resistencia al cansancio. Esto desde un punto de vista físico. Ni siquiera estamos hablando de mental todavía. Duerme mejor. Me ha pasado de una persona que vino al centro de yoga, que empezó a meditar y sufrió de insomnia de una manera horrible. En poco tiempo resolvió el problema de insomnia. No solamente, él tenía también problemas de insomnia, que le sangraban. En pocos días superó el problema de la sangre de la insomnia. Eso lo vi yo personalmente, interesante. Y vamos a tener una mejor coordinación emotora. ¿Por qué? Porque otra vez estamos trabajando en los chakras. Los chakras controlan todo, todo el sistema glandular, todo el cuerpo. El cuerpo, como he dicho, es una máquina. Entonces, automáticamente, en el momento que nosotros tenemos el control en la parte central, ¿va bien? Controlamos toda la parte baja también del cuerpo. Muy bien. En la parte mental, ¿qué aumenta? Aumenta la velocidad y claridad mental. ¿Por qué? Porque ha sido probado, ahora que ya tenemos los instrumentos buenos, que son capaces, el flúo sanguíneo aumenta del 35% en el cerebro. Hay varios experimentos, lo puede ver en internet, de experimentos con la meditación, donde se aprende en alguna área diferente cuando una persona medita. Eficiencia en la acción. Una persona que medita, la gente piensa, está en su mito, que una persona que medita se aleja del mundo y que se, ¿cómo se llama?, se vuelve completamente diferente, como se llama, ¡ay no!, desapegado. Al contrario, se vuelve mucho más activo en la acción. ¿Por qué? Porque en el momento que carga de energía, muchísima energía adentro, entonces, esa energía, ¿por qué eso cómo funciona? Funciona que tú sientes amor, te sientes bien, te sientes pleno, entonces te carga, te carga, te carga. Cuando llega a un límite, ¿tú qué haces? Eso debe, como cuando tú estás llenando una jarra, quiere que eso se salga. ¿Va bien? Entonces, ¿su amor se sale hacia dónde? Hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia la gente. Entonces, ¿tú qué haces? Te vuelve mucho más activo en hacer cosas, tú quieres hacer cosas. Tú no eres el tipo que se entierra ya en la montaña meditando, eso es un absurdo, eso es un capitalista espiritual, eso no lo queremos. Vive en el presente, porque ya aprendiste cómo hacer, ¿va bien? Tiene rapidez en el aprendimiento. Yo he notado que aprendo mucho más ahora que antes. Leo una cosa y ya, la capto. Antes era más difícil. ¿Por qué? Tal vez porque medito. Capacidad de solución creativa a los problemas. Voy a hacer un video, y lo voy a grabar hoy mismo, sobre eso. Cómo resolver los problemas. Es muy, muy, muy interesante. Bueno. Lleva la mente a niveles sutiles. Toda la mente es una serie de ondas. El hecho de que tú me estás escuchando, son ondas. Entonces, tú huele algo, escucha algo, ves algo, son varias partes del cerebro que se iluminan. Ahora, ¿qué hacemos con la meditación? Estamos poniendo todas las ondas en la misma frecuencia. Entonces, en el momento que la ponemos en la misma frecuencia, vamos a tener una sutilez mental, porque la estamos volviendo menos densa. Vuelve la mente fuerte. Estás en control. Ahora, no debes estar en control con los demás, pero tú te sientes en control. Sientes que cualquier cosa pasa, tú puedes reaccionar, y puedes reaccionar bien. Normalmente, nos sentimos o las personas se sienten inseguras. Se sienten como si algo puede pasar. Siempre como estas intenciones de miedo. Cuando tú meditas, ese miedo se desaparece. Es maravilloso porque tú ves a la gente como reacciona a cosas, y tú la miras y dices, ¿por qué está reaccionando así? Pues, ¿dónde está todo el misterio? Eso es tan fácil. Y no, para ellos es un drama enorme. Tú miras y dices, ¿pero dónde está? ¿Sí? Te vuelve más sensible y perceptivo. Aprende a juzgar. ¿Ajuzgar qué significa? No a juzgar a la gente de manera negativa, pero entiendes, aprende a través de tu intuición. Porque la meditar es una práctica intuicional. Desarrolla tu intuición. Lo que se llama sexto sentido, la corazonada. Eso lo se desarrolla a través de la meditación. Entonces, te vuelve mucho más perceptivo y sensible. ¿Ok? Autodisciplina, claramente. ¿Por qué? Porque cuando estás meditando, ¿qué estás haciendo? Estás luchando o probando a conquistar tu mente. Y la mente es la que hace todo. Entonces, si yo lo logro a través de la meditación, lo logro en todo. Todo. Yo debo estudiar, debo hacer una tarea, debo hacer lo que sea. En el momento que yo puedo concentrar mi mente en la meditación, puedo poder concentrarme donde sea en el mundo afuera. Entonces, el mundo adentro enseña al mundo afuera a cómo hacer. Autoconfianza. Lo que estamos diciendo, te sientes en control. Con la meditación, porque tú vas en el ser, el sentimiento de inferioridad se desaparece. ¿Qué es la autoestima? El sentimiento de inferioridad. Yo me siento inferior a los demás por varios ex motivos, porque me impusieron a esa cosa, porque me programaron de esa manera. Entonces, en el momento que yo entiendo eso, ya desaparece. Y empieza el goce de la vida, la alegría. Tú la vida te la gozas. ¿Ok? El gozo no es malo. Es muy lindo. Mira, estoy en esta naturaleza. Me la estoy gozando. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque eres como agradecido con el mundo. Agradecido con el ser supremo. Autoconfianza, entonces. ¿Qué más? Empatía y sociabilidad. La misma cosa del gozo y de la alegría. Tú te vuelves más consciente del mundo que te rodea. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a vivir en el ahora. Y cuando viven en el ahora, ve las cosas como son. No como te han dicho que son. O como debería ser. O como tú quisieras que fueran. No. Es el contrario. Te goza lo que es. ¿Va bien? Y automáticamente, porque lo empiezas a entender, lo empiezas a ver y de una manera diferente, mejora las relaciones con los demás. Entonces, eso te ayuda también a nivel empresarial a trabajar en equipo. ¿Va bien? Y desarrolla lo que a nivel espiritual se llama compasión, el altruismo, el dar. Porque el hecho que tú recibe, 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 eso es egoísta. Pero si tú empiezas a recibir, porque estás recibiendo de hacia adentro, y lo empiezas a dar. ¿Por qué? Porque la jarra se llenó. Muy bien. Poder de atención. El poder de atención es uno de los tesoros que nosotros tenemos y que lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de enfocarnos. Yo, en el futuro, no en el futuro, muy pronto voy a hacer un video sobre la depresión, que es la falta del poder de enfoque. ¿Ok? Entonces, la parte, en el momento que yo tengo el poder de atención, ¿qué puedo hacer? Todo. Sé concentrarme en el trabajo. ¿Va bien? Tengo una memoria excelente y me permite juzgar correctamente las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo atención. Hoy día, mira, si tú ves una escena de una película, cambia cada 20 segundos. No sé si tú te has dado cuenta. La mente se volvió muy veloz. La mente, todo el tiempo le da mal. Si se busca una, 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 ¿cómo se llama? En inglés es frame, de la cosa del computador, de un videojuego, es de un cuarto de segundo. Cambia constantemente. Y por eso, los niños en estos momentos no tienen déficit de atención. ¿Y por qué nosotros no sabemos concentrarnos? ¿Por qué? Porque la vida se volvió veloz. ¿Pero qué hace eso? Los medios de comunicación, la televisión, los computadores, todo eso. Ahora, eso no es malo, pero sabemos, necesitamos aprender a defendernos. Eso es una cosa que voy a enseñar después. Va bien. ¿Qué más? ¿Qué va a reducir? Mira, va a reducir los miedos. Definitivamente, tú no vas a tener todo su miedo que puede tener ahora, la vergüenza, las dudas y la excitación. Mira, la gente aquí se muere de la pena. Se muere de la pena por todo. Todo le da pena. ¿Pena de qué? No se sabe. El hecho de ser excitante es que dices, me lanzo, no me lanzo, voy a hacer esta cosa, no lo sé, tengo miedo. ¿Qué es eso miedo? ¿De dónde viene? De la inseguridad. Ahora, la meditación te vuelve poderoso. ¿Por qué? Porque tú ya no estás tratando con la mente que tiene miedo. Tú estás tratando con el ser que no tiene ningún miedo. Es muy poderoso. Entonces, ese poder te llega a ti también. Muy bien. Entonces, eliminación de la completa inferioridad, prevención y tratamiento del problema psicosomatico. Hoy día las enfermedades psicosomaticas son más del 90%. ¿Por qué? Porque la mente descarga los chocos en el cuerpo. Entonces, ¿qué se enferma? El cuerpo. La mente no se enferma tan fácil. No es la locura. Pero lo descarga en el cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En el momento que vamos al ser y que la mente lo está tratando de esa manera, ya no hay todo ese tipo de miedo y depresión. Estrés y ansiedad. Otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un alto nivel de cortisol, ¿no es bien? porque el estrés disminuye el control mental, el rendimiento mental, la memoria se vuelve débil, estoy mal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la meditación? Reducimos el nivel de cortisol y eso ¿qué nos da? Tranquilidad. Entonces, eso reduce la hostilidad, la irritabilidad. Una persona estresada es muy irritable, eso se lo ha notado. O te pasa cuando está bajo presión que te vuelve muy irritable, que todo te molesta. ¿Y por qué te molesta? Nivel de cortisol alto. Va a ese nivel y automáticamente resuelve el problema. No te necesitan drogas, eso es lo que están haciendo ahora, te dan droga por todo, y te enferman más porque son tóxicas, son ácidas y acidifican a tu cuerpo. Esa es otra cosa que necesitamos aprender. Va bien, vamos a ver la parte espiritual. Expande la conciencia, claro. Si tú eres así, la mente se expande y la conciencia se expande. Entonces, en el momento que tú expandes la conciencia, ¿qué va a tener? Va a empezar a tener un conocimiento trascendental. Cuando empiezas a ver la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque te libera de todas las cucarachas que te han puesto en la cabeza. Todo el tiempo te han puesto programaciones, te han adiestrado como un perrito. ¿Ok? Te han dicho esto es bueno, esto es malo, usted no se porta así, usted se porta así. Deve estudiar o no debe estudiar. Se debe casar, se debe comprar la casa, se debe tener tantos hijos, se debe vestir de esta manera, se debe mover de esta manera, se debe levantar de esta manera y debe comer de esta manera y debe tener esa religión y debe tener todo este tipo de amigos. No es dicho, tú eres la persona que decide eso. No le puede dar tu independencia a alguien más, tú eres tú y no te puede vender tan barato. ¿Va bien? Entonces, este conocimiento ya expande tu mente, ya sabe las cosas, ya no te preocupa. La gente puede decir esto que pelea, a mí me dice, hay peleador, peleador, no, cuando yo veo cosas injustas yo peleo, yo digo, esto que no me parece bien, yo puedo estar enfrente a 10.000 personas y todos de acuerdo en una cosa y yo digo, no, no me va bien y lucho por mi idea y tal vez lo voy a convencer también. ¿Por qué? Porque ellos siguen la corriente, alguien le dice algo y ellos lo siguen todos. No, tú debes pensar con tu propia cabeza. Va bien, entonces, acentúa el poder del discernimiento. Yo sé, según mi conciencia, lo que es bueno y lo que es malo. Mi conciencia siempre me dice eso. En el momento que yo sé discernir, yo sé discernir qué debo hacer, cómo lo debo hacer, si esto es bueno y no es malo, porque eso es también parte de mi moralidad. Ok, pérdida de visión estrecha y fragmentada. ¿Qué me han dicho? Tú naciste en Italia, eres italiano. ¿Qué han dicho eso? ¿Cuándo nací en Italia? ¿Ok? No, ahora eres colombiano. No, el tipo ya es peruano. ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué han inventado eso? Los hombres, los seres humanos. Entonces, ¿qué hacen? Han dividido los pueblos en razas, en religiones. ¿Qué es esa cosa? Cuando tú meditas, ya expande tu mente. Ya no puedes pensar así. Es todo limitado, todo fragmentado. La visión se vuelve sintética, no analítica. Analítica es encerrar la mente. Sintética es expandir la mente. Ok. Y tiene la capacidad de ver la conciencia en todas partes. ¿Dónde estoy en este momento? Aquí. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Esto es conciencia. Y en un estado rudimental, subdesarrollado, el árbol más desarrollado de esta silla, va bien, pero definitivamente es conciencia. Ahora, si yo veo todo eso con esos ojos, tú te puedes imaginar que yo voy a sufrir o que yo voy a ver cosas malas o buenas. Todo es conciencia. Y todo es parte del uno. Todo es parte de esta conciencia. Todo lo veo así. No siempre, claro. Cuando me olvido, pero cuando me vuelvo conciente, sí lo puedo ver, sí puedo vivir en la hora. Y eso te digo, maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es parte de la fórmula de la felicidad. Ok, contacto con el ser. ¿Quién soy yo? El dad. ¿Quién es el dad? Eso es mi nombre. Muy bien, eso no es, eso no soy yo. ¿Quién soy yo? Cuando yo entiendo que soy ser y que soy un reflejo del ser supremo, por Dios, eso cambia tu vida. Ya no puede tener todo ese tipo de estupidez en la cabeza, ya no puede tener todo su miedo, ya ve la vida diferente, de una manera diferente. Entonces, eso que te hace, te da una sensación de constante bienestar y plenitud. A ti no te mueve nada. ¿Sí? O, mejor dicho, la mayoría de las cosas que le mueve a la gente, que le molesta mucho a la gente, ya a ti no te molesta. Ya tuve la vida de una manera diferente. Y te cuento que es muy agradable. ¿Por qué? Porque ya te puede dedicar a los demás y le puede decir, no, venga, usted no haga eso. ¿Por qué está sufriendo con eso? Mire, piensa en esta manera y tal vez lo supera. Y si se puede traer en la parte profunda de esta persona, la persona lo supera y quiere superar eso. ¿Sí? Entonces, eso es muy bonito porque tú puedes no solamente cambiar tu vida, puedes cambiar la vida de la persona alrededor de tuyo. Ok. Allívio permanente de pena y sufrimiento, lo que estaba diciendo. Entendiendo el porqué de la vida y su significado. Mira, nosotros llegamos aquí, parece, yo diría que nos dieron un manuale de instrucción, pero equivocado. ¿Sí? Si esto aquí es un iPad y viene con un manuale de instrucción, me dan un manual de instrucción de un PC que no tiene nada que hacer con esto y yo pruebo a leer su manual, ¿qué va a entender? Nada. Digo, aquí estoy equivocado. Entonces, ¿qué pasa? sufro porque no sé usar lo que tengo. Ahora, en la vida me pasa lo mismo. Si yo no entiendo la regla básica de la vida, si no entiendo cómo funciona la ley universal que está más allá de mi control, claro que voy a sufrir. Si yo no entiendo cómo funcionan los demás, si ni siquiera me entiendo a mí mismo, imagínate a los demás, o cuando yo quiero cambiar a mi mamá o a mi pareja o a mis hijos, tú piensas que yo no puedo lograr, ni a mi perro puedo cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cosa? Cambio a mí mismo. La gente que dice yo voy a cambiar el mundo, por Dios, cámbiate ti mismo primero. Si tú estás, mira, tengo unos chicos que quieren cambiar el mundo y fuman marihuana, fuman, toman Coca-Cola, se dañan el cuerpo y dicen dale, yo quiero cambiar el mundo. Por Dios, no siquiera tiene la autodisciplina de cambiarse a mí mismo. Digo, para con esa cosa. No son capaces, entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Qué te va a seguir si tú no sabes ni siquiera dónde vas? Va bien. ¿Qué más? Profunda paz porque la mente está bajo control, eso es claro, y la intuición y otras facultades mentales. Ahora, muchas veces se habla de poderes ocultos que se llegan con los poderes de la mente, con el control de la mente. La mente es muy poderosa, puede ser muchas cosas. Ahora, a nivel espiritual, ese tipo de poderes ni siquiera se tocan ni nos interesa. A ti no te sirven tener esos poderes. Lo que tú debes hacer es llegar al poder más grande que es la unificación con la Consciencia Suprema. ¿Ok? Entonces, ni siquiera tocas tu punto, aún tú vas a desarrollar o puedes desarrollar poderes. Lo que pasa es que si entendiste, no te sirven. Si no entendiste, te sirven, te sientes como Superman o Superwoman, pero eso no es. Eso te puede tirar para abajo otra vez y hacerte perder todo el progreso que lograste con el esfuerzo de la meditación. Bueno, ¿qué más? Deseo, fuerza y capacidad para cambiar el mundo. Si ya tú lo tienes, ya tú puedes y si te encuentras los aliados correctos, tú puedes hacer un cambio, puedes crear un impacto en el mundo porque tienes la fuerza y tienes ¿qué? El desprendimiento. Tú ya no estás pegado a poderes, no estás pegado a plata, dinero, a casas, ya no estás interesado en eso. ¿Por qué? Porque lograste mucho más. Lo dicho, tú lograste controlar a ti mismo. Entonces, en ese caso, ¿qué quieres? Quieres ayudar a los demás y quieres cambiar el mundo por mejor. Y el hecho de tener un ajuste entre el mundo y tu vida espiritual. Porque si tú no entiendes, no logras tener ese tipo de ajuste, te desequilibra. ¿Ok? ¿Y qué pasa? que de una parte supuestamente tú meditas y la otra parte supuestamente tú ayudas al mundo. Entonces, ¿cómo vas a hacer esas cosas juntas? Pues te cuento, el mundo es espiritualidad. El mundo ¿qué es? Una expresión de la Consciencia Suprema. Entonces, tú sirviendo al mundo sirve a la Consciencia Suprema automáticamente. Y eso es otro de los pequeños segredos de la fórmula de la felicidad. Entonces, esto es son los beneficios que yo he notado conmigo mismo y con varias personas de la meditación. ¿Ok? El cuerpo cambia, tu manera cambia, tu manera de actuar con la gente se transforma, tú ya eres otra persona, aún mantienes los rasgos de la personalidad que tú siempre has sido, yo incluso soy fuego, tú piensas que voy a cambiar, tengo mi debilidad, tú piensas que la voy a cambiar muy fácil, pero la vida tú la enfrentas de una manera diferente y te puedo asegurar que es muy agradable cuando tú puedes controlar tu mente y puedes pensar en una manera de servir más al mundo y de dar. Ya que recibiste, porque tú recibes todo el tiempo a través de la meditación, entonces, esa energía la puedes dar al mundo y entregarte, regalarte a él. Namaskar.